... Seguimos en Desayunos Informales, 8 y 42 de la mañana. Y el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Daniel Martínez, en las últimas semanas presentó a varios de sus posibles ministros en caso de llegar al gobierno, 6 de 13. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, presentó como candidata a la diputada Cristina Lusten, para quien recibimos en Desayunos Informales. Gracias, Cristina, por venir una vez más. Buen día, gracias a ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿cómo fue esa oferta, ese ofrecimiento? Y bueno, fue una conversación la semana pasada con el candidato de Frente Amplio, Daniel Martínez, planteándome la posibilidad de, como tú decías al inicio, de integrar el gabinete en un futuro gobierno de Frente Amplio y asumiendo la cartera de Desarrollo Social como un desafío en el cual para él y para el Frente Amplio es una prioridad priorizar las políticas de primera infancia, todo lo que se viene haciendo en la cartera de Desarrollo Social, pero con una visión quizás de mayor coordinación entre diferentes carteras y ministerios, entre salud, entre vivienda, en trabajo. Por eso ese día, el día cuando se anuncia los posibles, si la ciudadanía nos respalda en un próximo gobierno, es muy importante la designación de Mario Vergara como probable ministro de Economía, de Lucía Echeverry con la cual hemos trabajado en diferentes áreas, cuando yo coordiné el programa Uruguay Crece Contigo y ella estaba en vivienda, desde ahí ya tuvimos una experiencia de trabajo muy importante. También ya estaba designado Gustavo Leal como ministro del Interior porque el tema de seguridad es una preocupación y un tema que hoy para nuestra ciudadanía es un problema que tenemos en el país, de la mano de la convivencia, por eso es muy importante la mirada y la estrategia que también compartimos con Gustavo de trabajar los temas de seguridad, pero resolviendo los temas más estructurales que tienen que ver con la convivencia. Y bueno, desde ahí es que creo que la confirmación de este probable gabinete en el cual ya venimos de experiencias, cada uno de áreas diferentes, pero una experiencia de trabajo en conjunto y sabiendo lo que nos pide Daniel Martínez es como tenemos que ir profundizando determinadas reformas en el cual es la gente la que tiene que estar en el centro. Y bueno, desde ahí es que asumimos con mucha responsabilidad y a su vez pidiéndole el voto a la ciudadanía que por qué estamos convencidos que en un próximo Balotage Daniel Martínez lidera un equipo de gobierno, lidera un gobierno en el cual habemos personas con experiencia en diferentes áreas de saber trabajar en equipo con la formación adecuada donde se suma renovación y experiencia en alguna zona. Qué mantener, qué cambiar y qué mejorar en el Mides que es uno de los ministerios más criticados. Te agrego porque va por ese lado la pregunta qué implica desde el punto de vista de las políticas sociales poner el centro a la persona. Y yo creo que, a ver, en todos estos años es indiscutible la apuesta que hizo el Frente Amplio después del año 2005 cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social resolver lo que fue la emergencia social más importante por eso nosotros decimos que en un próximo gobierno la mirada de desarrollo humano tiene que estar totalmente conceptualizada en estos años ha hecho muchísimo porque pasamos de un 40% fíjense que casi un millón de ciudadanos a través sobre todo de inversión en políticas sociales como tiene que ser en trabajo como puede ser a través de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud las reformas más estructurales en el sistema educativo aunque sabemos que todavía ahí es mucho más lo que tenemos que hacer en seguridad social ha permitido que hoy el Uruguay sea el país de América Latina que más ha crecido y más ha distribuido la riqueza y eso nos ha permitido estos resultados más ostensibles ahora, después que resolvimos ¿Hasta dónde eso se puede atribuir efectivamente a las políticas sociales y hasta dónde a los ciclos económicos? Es una pregunta importante me parece porque yo estaba revisando cifras de pobreza en Uruguay cuando salimos de la dictadura había 46% de pobreza y en los 90 se llevó a bajar a 12 después vino la crisis y volvimos a 40 o sea, la economía marcó mucho eso también y los pagan los más pobres siempre siempre lo que hay que saber pero ¿sabes cuál es la diferencia? Juan Miguel que el Uruguay ha crecido macroeconómicamente y hemos tenido una estabilidad y eso no lo podemos desconocer y menos cuando el Uruguay sortió no solamente la crisis del 2002, 2003 y cuando después en el 2004 comienza a haber una mejoría de los indicadores macroeconómicos después fue la crisis del 2008 que fue la crisis financiera económica global más importante que tuvimos en el mundo y Uruguay la sobrepasó con estabilidad y después la región ¿qué es eso cuando dicen los economistas? cada vez que había un problema macroeconómico o de estabilidad en Brasil en la Argentina Uruguay siempre la repercutía y ahora la hemos pasado sabiendo que tenemos un tema con el déficit fiscal y eso el equipo económico es muy claro de que realmente tenemos que ir a ver cómo podemos reducir ese déficit fiscal sin afectar políticas sociales ir viendo a la calidad del gasto eso también es otro desafío que tenemos por delante pero Uruguay vamos al asunto de la pregunta de Nole que en realidad es ¿qué hacemos de acá en más? ¿qué hacemos de acá en más? nosotros tenemos clarísimo de que en un próximo gobierno los temas sustantivos al empleo a la seguridad y a la convivencia a la educación y a determinadas políticas sociales son claves para nuestra fuerza política y te decía nosotros hemos crecido distribuyendo la riqueza hemos disminuido mucho la pobreza en todos los grupos etarios tenemos hoy la pobreza concentrada todavía en hogares donde hay niños y adolescentes habiendo una reducción notoria de estos últimos años pero sabiendo que ahí debemos poner foco tenemos que poner foco en los hogares monoparentales hoy la jefatura de mujeres en diferentes estratos socioeconómicos repercute fortalecer lo que es la integralidad del sistema nacional integrado de cuidados donde la mirada de género esté bien permeada y ir viendo evaluando y monitorizando cada uno de los programas que se vienen haciendo y por eso la dirección de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social ha sido muy importante con estudios de impacto para rever hoy qué programas están impactando qué programas hoy tenemos que poner más foco en el diseño cómo podemos fortalecer el diseño del abordaje de las personas en situación de calle donde la complejidad es muy importante porque hay muchas personas hoy en situación de calle con enfermedades vinculadas a la salud mental que requiere de dispositivos adecuados para esas personas de forma más profunda lo que tiene que ver con las personas privadas de libertad el abordaje territorial y la coordinación de los programas a nivel en cada uno de los lugares no podemos ir a veces muchos técnicos a un hogar y quizás sin las resoluciones concretas en cuanto a vivienda en cuanto a trabajo en cuanto a capital socioeducativo o salud mental para algunas familias la integralidad que tanto se habla pero que hay que reformular en el Mides y a quien más que deberían ser los cambios que hay que hacer en el Ministerio de Desarrollo Social para los próximos 5 años o hay que seguir básicamente por la misma línea no, nosotros eso ha sido una cuando Daniel Martínez nos pide a cada uno de nosotros la posibilidad de asumir las responsabilidades está claro que nosotros lo hemos dicho públicamente y está en el programa nuestra fuerza política que hay cosas que tenemos que tomar lo hecho y hay muchas cosas hoy que requieren un abordaje diferente si ustedes me han escuchado a mí hablar de políticas sociales de las políticas de primera infancia en la propuesta eso es lo que requiere requiere un diseño presupuestal diferente no podemos seguir diseñando nuestro presupuesto por las sectoriales yo como futura Ministra de Desarrollo Social tendremos que ajustar el presupuesto pero en clara coordinación con vivienda con salud con educación con trabajo no podemos ir teniendo un presupuesto que no tenga trayectoria de vida y los problemas con la globalidad que tengan entonces para nosotros es muy sustantivo primero estamos abocados a hablar con la ciudadanía de por qué eso sería una manera un cambio importante la transversalidad la transversalidad integralidad y transversalidad es decir muchos ministerios participando con presupuestos asignados en realidad a un programa que tiene que funcionar para después implementar y ejecutar y eso después también tiene que ir de una manera de eficiencia eficacia en el gasto para nosotros la inversión en las personas es una inversión se denomina técnicamente gasto público social y hay que aumentar esa inversión hay que aumentar por ejemplo hoy tenemos que el estado uruguayo gasta 3500 dólares por cada niño pero sin embargo si vamos a la primera infancia de 0 a 3 gasta 1000 dólares mucho menos mucho menos de 1000 dólares todavía bueno entonces tiene que haber una mayor asignación de presupuesto de recursos para trabajar nosotros cuando tú haces todos los estudios del gasto público social y sobre todo el gasto público en infancia y adolescencia ha aumentado ostensiblemente en los últimos años pero el Uruguay arrastra una deuda histórica en lo que invierte y cómo invierte en las familias con niños y adolescentes desde ahí es que ha aumentado muchísimo en Uruguay cuando decimos ahora que en este último quinquenio nunca hubo tanta inversión en primera infancia es real pero todavía estamos muy por debajo de lo que tenemos que invertir en los hogares con niños y adolescentes primero hay que rever hoy la cantidad de programas del área social cuando me refiero al área social no solamente es el Ministerio de Desarrollo Social porque tenemos que sacar esa concepción del que el Ministerio de Desarrollo Social es solamente un ministerio que impacta en los hogares de mayor pobreza y mayor vulnerabilidad hay programas que se tienen que ir hay programas que hay que reformularlos todo eso es nuestra propuesta cuando asumamos tomando todo lo hecho porque hay cosas que se están haciendo en excelentes programas diseñados y evaluados pero hay que ver cuál otro quizás funcionaron en un momento en este momento requieren un abordaje diferente primero vamos a ver y a ser muy claros en qué es lo que tenemos que redireccionar pero lo que sí es claro es que vamos a mejorar la eficiencia vamos a seguir mejorando y profundizando programas que impacten en quebrar desigualdades las de género las intergeneracionales es una prioridad clara eso Daniel Martínez en ir hacia una disminución de la pobreza en los hogares donde hay niños y desde ahí es que vamos a rediseñar programas con mejor quizás llegada a nivel territorial y mejor evidencia Cristina hablando un poco de las desigualdades una de las propuestas que lanzó Martínez fue presentada por vos y tiene que ver con el IVA de los productos de higiene femenina que generó una polémica y muchísimas críticas de realmente cuánto se ahorra y en tu caso hablabas de la desigualdad de aquellas mujeres que no pueden ir a trabajar o estudiar en esos momentos sí esa medida que generó yo entiendo todas las repercusiones evidencia fue una medida de impacto para resolver problemas más estructurales que tienen que ver con desigualdades fíjense que una de cada dos mujeres en el Uruguay hoy está inserta en el mundo del trabajo no hay mejor política social que genere autonomía para las mujeres y autonomía para las personas que es la que se logra a través del trabajo esa medida de reducción del IVA es una medida que pone los productos de higiene femenina como un producto se equipara la reducción del IVA a los productos como los medicamentos no estaban en primera necesidad sino de cosmético perfumería exacto entonces pasa a tener la misma reducción impositiva que los medicamentos y otros productos pero lo que quiero decir es a medida evidencia acciones más estructurales y profundas que tenemos que hacer en quebrar desigualdades que afecte a los hogares donde hay mujeres Cristina brevemente una preocupación de Martínez en su momento que se transformó en un hecho político fue la famosa esquela que le mandó a Tabaré Vázquez vinculada a la gente en situación de calle ese te parece que fue un debe que tiene el Mides en ese tema si Jaime para nosotros se viene trabajando y por suerte tenemos todos los insumos de lo hecho hasta ahora el relevamiento y el censo que se hizo en el 2019 donde denota las 1043 personas que están viviendo en la intemperie lo que se llama bien en situación franca sin pasar por ningún refugio y las 995 personas que están vinculadas a algún tipo de refugio y si va a ser una de las prioridades como les decíamos abordaje diferente de políticas en los hogares donde hay niños y adolescentes trabajar en mejorar en dispositivos de atención a situaciones de violencia de género atender a personas en situación de calle y para ahí esas son de las prioridades más importantes que tenemos Jaime de ir viendo sabiendo la complejidad que tienen porque son personas que tienen altas enfermedades vinculadas a la salud mental personas privadas de libertad que no tienen programas quizás de reinserción laboral de revinculación a su medio familiar y desde ahí es que vamos a tratar de ver qué dispositivos hay un convenio muy interesante firmado por la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo Social que está abordando esta problemática y veremos como con servicios y prestaciones más concretas vamos resolviendo sin desconocer la complejidad que tienen las personas que están en situación de calle ¿qué pasa con la gestión del MIE desde el punto de vista justamente más formal e institucional tú renunciaste a la Subsecretaría de Salud cuando ACE estaba en el medio de la tormenta por las críticas las irregularidades hubo un cambio se puso a Marcos Carámbula se cambió inclusive la política de gestión dentro de ACE bueno el MIE se ha recibido las mismas críticas y esas críticas también se amparan en la cantidad de veces que el Tribunal de Cuentas ha observado decisiones administrativas del MIE ese también es un tema a abordar por este tema la oposición ha dicho bueno el MIE es un reducto del Partido Comunista y ahí hacen lo que quieren toman la decisión en que quieren desde la oposición apareció la crítica política más fuerte pero de lo institucional sí el Tribunal de Cuentas es verdad que ha observado una y otra vez al MIE por la realidad administrativa nosotros todo lo que tenga que ver con la claridad con la transparencia en la gestión siempre en los lugares donde hemos estado ha sido un desvelo así que vamos a tomar cualquier observación que sea vinculada a mejorar la gestión y la transparencia yo participé estando diputada en el Parlamento con la propuesta de la oposición de iniciar una comisión pre-investigadora no hubo fundamentos que fueran pasibles de poner en marcha esa comisión investigadora lo cual no hubo irregularidades el informe en mayoría lo catalogó de esa manera pero vamos a estar muy atentos a ver cualquier tipo y de hecho cualquiera que nos conoce sabe que si algo hemos tenido siempre es diálogo con la oposición todo lo que sea cuando uno está en una responsabilidad del Estado y las personas yo a su vez como diputada hoy me siento muy responsable con el voto de la ciudadanía y más si voy a estar al cargo frente de una cartera vamos a tomar en cuenta cualquier observación que nos aleje de la transparencia y de la cristalinidad y que no nos permita reivindicarlo la renovación quedó por el camino cuando se nombró Mujica y Astoria para nada al contrario creo que este es un esquema de gabinete donde con dos ministros como puede ser Danilo Astori con la experiencia que tiene Danilo desde el manejo macroeconómico y lo que significa para un país como el nuestro la inserción internacional es una muy buena en este momento quizás en una transición importante y lo mismo con el expresidente José Mujica él mismo lo ha dicho quizás es una manera de transitar hacia fortalecer la renovación para nosotros va a ser muy importante fortalecer la renovación es ubicar a una persona de 85 años en el Ministerio de Ganadería bueno esa fue una decisión que tomó Daniel Martínez yo creo que para nosotros es una fortaleza tener esa transición y si está muy apoyada en Mario Vergara como las designaciones que creo que igual yo también creo que hay que hacer siempre equilibrios yo tengo 53 años y siempre en el sector político que trabajo trato de fortalecer de hecho en la línea de diputados hay un maestro de 24 años que forma parte de la renovación genuina creo que es un proceso que tenemos que hacer pero este equipo de gobierno puede dar estabilidad credibilidad y viendo experiencia política más alto nivel con quienes paulatinamente asumimos con mayor responsabilidad de una forma creo que una cosa muy destacable del equipo que se va conformando es que podemos dar fíjense lo que está pasando en la región credibilidad estabilidad liderado por Daniel Martínez que una fortaleza que tiene claramente con Graciela Villar es generar equipos y nosotros ya venimos de experiencia de trabajar desprenderle del acto eleccionario de lo que pasó el domingo pasado porque no era la idea de Martínez seguramente contar con Mujica en un ministerio la lectura política es este bueno hay que poner toda la carne en el asador y como lo hacemos es que yo creo que hay que poner toda la carne en el asador porque hay mucho en juego hay mucho en juego y eso es muy importante que la ciudadanía yo soy muy respetuosa el que piensa diferente soy muy respetuosa de escuchar opiniones diferentes creo que no estamos todos los buenos y los malos hemos enulado eso si quiero ser clara pero hoy hay dos proyectos de gobierno que están en juego no se si ustedes vieron algunas observaciones de una la coalición cuando hace su propuesta programática también está basada en lo que a mi me toca en la cartera social con una mirada de apoyo a los más débiles y algunas observaciones en la agenda de derechos para nosotros las personas no son débiles nacen o atraviesan trayectorias de vida donde sus derechos son vulnerados y desde ahí es que tenemos que diseñar políticas sociales y un programa de gobierno que esté por eso es que esta vez si hay que cada vez más defender por qué en esta instancia de Balotage entendemos que hay dos programas de gobierno que ya hubo una lectura clara en las elecciones del 24 de octubre donde nos va por suerte hay una democracia en este país muy consolidada y basta que uno vea lo que está pasando en Bolivia lo que pasa en cantidad de lugares de la región que valoremos mucho la estabilidad y la credibilidad y el diálogo que todos los políticos tenemos que tomar con mucha responsabilidad pero en el Balotage hay dos expresiones de gobierno dos propuestas totalmente diferentes uno que está basado en acuerdos que no transmiten una solidez y que tienen una lógica quizás más signada por el mercado y esta otra lógica que lidera Daniel Martínez con un programa que está basado en fortalecer el Estado en un Estado eficiente que garantiza derechos y que el lugar donde nace un niño si determina las posibilidades que ese niño tenga o no de ir alcanzando su desarrollo a lo largo de la vida un programa donde a través del trabajo se generen las mejores políticas sociales donde realmente vayamos quebrando desigualdades de género e intergeneracionales y territoriales sino con un claro compromiso con la ciudadanía de rever cosas porque todo no hemos hecho bien yo en eso he sido muy autocrítica con cantidad de cosas que sabemos que tenemos que mejorar mucho la gestión la transparencia revisar cosas que funcionaron un momento y otro no coordinar de una forma más eficiente programas del Estado porque cuando uno está en el gobierno el único desvelo que tiene que tener es mejorar las condiciones de vida de la gente y para eso eso nosotros estamos convencidos que Daniel Martínez encabeza ese proyecto de país hacia donde queremos ir Cristina Lústamber muchísimas gracias bueno gracias a ustedes buena jornada tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo